¿Cómo se desarrolla el doblaje en esta universidad? Yo soy profesor de doblaje en esta universidad y mis clases son eminentemente prácticas. Teoría yo solamente doy un poco en la primera clase para que sepan en qué parte de la producción se desarrolla el doblaje, que es después del rodaje, después de que se haya hecho todo. Y las clases, como digo, son eminentemente prácticas, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, son muy entretenidas, porque nosotros trabajamos como si estuviésemos en una sala de doblaje profesional. Nuestra aula no es una aula tradicional, es un estudio de sonorización, tenemos un técnico que recoge el sonido que nosotros grabamos y son clases, a mi modo de ver, como digo, muy entretenidas y hablamos, les enseño cómo tienen que hacer un doblaje. El doblaje en la vida profesional se hace por takes y nosotros lo que hacemos es doblar los takes. Los takes son, es por así decirlo, la medida por la que se rige el doblaje. Viene a ser unos 20 segundos, medio minutos de metraje, con la imagen y con el sonido. Nosotros proyectamos en una pantalla la película en versión original, casi siempre es en inglés, pero puede ser francés, puede ser italiano, puede ser alemán, puede ser hasta árabe. La pasamos varias veces. Al mismo tiempo, el alumno tiene el guión en español, vamos ensayando el idioma español para adaptarlo al idioma inglés, marcando pausas, viendo tonos, hasta que, por así decirlo, copiamos la interpretación del original y lo grabamos. Son clases muy, muy entretenidas, a mi modo de ver. Los alumnos a lo mejor no se van a dedicar profesionalmente al doblaje. El doblaje es una profesión, pero sí necesitan las bases y la ayuda del doblaje para ejercer su profesión. Por ejemplo, los alumnos de comunicación audiovisual necesitan hablar en público. El doblaje les hace perder el miedo al enfrentarse a un micrófono, al enfrentarse a tener que proyectar un sonido. Yo les enseño a modular la voz, cómo tienen que proyectar la voz para que suene bien, para corregir los defectos a lo mejor a la hora de hablar. Hay gente que habla muy apresuradamente. Yo les enseño a que tienen que hablar con una determinada carencia. Yo les enseño a que corrijan los errores al hablar en público. En público, normalmente la gente tiende a perder los finales, las heces de los finales, las sílabas finales de las palabras, inconscientemente las perdemos. De tal forma que no decimos perdemos, decimos perdemos. Y la gente lo entiende, pero cuando hablas en público, esos errores no se pueden cometer. En doblaje se corrigen. El doblaje sirve para eso también. El doblaje sirve para eso también.